Víaz Pug presenta Brindicom Víaz Pug Curso Topografía Ahora expondremos la solución de la respuesta de la pregunta número 2 del examen parcial 2022-2. Bueno, acá tenemos el siguiente enunciado en el cual nos muestran, nos piden que se trasladen las cotas mediante una nivelación cerrada desde el BM con una cota que nos menciona a los puntos de referencia indicados en la figura, como se puede observar, que es el C1, C2, C3, C4, C5 y C6, ¿no? Y bueno, pasaremos a exponder los siguientes enunciados. En la letra A, bueno, se pide corregir la lectura en el punto C6 por curvatura de refracción y por burbuja tubular, ya que cuando se niveló entre el punto C5 y C6, el nivel se encontraba cerca de C5, pero a 107 metros de C6. Asimismo, al realizar la lectura en C6, la burbuja tubular se encontraba desentrada en dos divisiones de 20 segundos hacia atrás. Nota considera que trae a la Tierra como 6.370.000 metros. Entonces, realizamos los cálculos por curvatura de refracción. La corrección sería igual a esta fórmula, ¿no es cierto? Igual a 67.5 por cada distancia al cuadrado y cada vez que cada distancia tiene que estar en kilómetros. Y la corrección nos da en milímetros, ¿no? Entonces, reemplazamos la distancia que nos dan de 107 metros, lo pasamos a kilómetros al cuadrado y por la constante. Al final nos dan esta distancia, que sería 0.7728 milímetros. Y ahora procedemos a realizar la corrección por burbuja tubular, que se viene a dar por esta expresión. Entonces, tenemos las unidades de segundos a grados, perdón, a esterrarianes, y hacemos la siguiente conversión, ¿no? La distancia es la misma también en metros, ahora en este caso. Y obtenemos la velocidad. Entonces, la corrección sería la lectura que nos da, menos la corrección 1, menos la corrección 2, ¿no? Y al final obtenemos este valor, que sería 0.764 metros. En el enunciado B, se dice que entre los puntos C6 y BM se realizó una nivelación recíproca. Las lecturas del nivel cerca de C6 fueron 1.386 en C6 y 1.283 en BM. Por otro lado, las lecturas del nivel cerca del BM fueron 2.388 en C6 y 2.133 en BM. Calcular el desnivel verdadero entre esos dos puntos. Entonces, realizamos este esquema, ¿no? Como un típico, ese esquema típico. Y obtenemos que el desnivel aparente número 1 es igual a la lectura cerca, bueno, en la lectura, donde la nivelación está cerca al nivel C6, al punto C6, ¿no? Y las lecturas que se registran, ¿no? Tanto en C6 y en el BM, ¿no? Entonces, sería H de C6 menos el HBM, ¿no es cierto? Aquí está. Y sería igual a los datos que nos dan. Reemplazamos nomás. La diferencia sería 0.2003, ¿no? 103. Y luego el desnivel aparente número 2, ¿no? Cuando se cambia la posición, a la posición número 2, ¿no? Cuando está cerca al punto BM. También se restan las diferencias, las lecturas. Nivel. Y obtenemos un 0.205, ¿no? 105. Entonces, el desnivel verdadero sería el promedio de ambas, ¿no? Se suma y se divide entre 2, y obtenemos un valor de 0.204. Ahora, en el enunciado C, se dice que considerando los resultados en la parte A y B, se pide elaborar la tabla de nivelación y calcular las cuotas de todos los puntos de referencia, ¿no? Luego hallar el error e indicar el tipo de inversión que se obtuvo, ¿cierto? Entonces, tenemos esta tablita como dato y nos piden calcular hasta completar y para eso tenemos que calcular las cuotas en cada punto. Entonces, realizamos este procedimiento, ¿no? La altura de nivel es igual a la cuota. Bueno, la cuota de nivel es igual a la cuota BM más la altura, el VA, el BM, ¿no? Entonces, calculamos y sería 124.625, ¿no? La cuota de BM recordamos que es un dato, ¿no? O sea, en el inicio. Que es 123.456, ¿no? Entonces, para calcular la cuota de C1, utilizamos lo que hallamos, ¿no? El AI1 menos la altura VD, ¿no? En C1, ¿no? En C1. Prestamos y obtenemos la cuota. Y luego calculamos nuevamente una altura de nivel, la cuota de nivel 1, 2, posición 2, igual a la cuota que calculamos anteriormente, C1, más la lectura VA, ¿no? En C1. Calculamos, tenemos este valor de 124.491. Y con esto obtenemos también la cuota 2, ¿no? La cuota de C2 se le resta la lectura VD de C2. En este caso, tenemos 122.799. Y así, seguimos con el procedimiento, calculamos todas las cuotas. De esta forma. Y vemos que el BM nos sale en el inicio, como dato es este, 123.456. Y calculándolo con todas las cuotas, nos da finalmente un valor de 123.449. Entonces, el error sería la diferencia de ambas, que sería igual a menos 7 milímetros. Y sabemos que la distancia total es de 198.42 metros, ¿no? En kilómetros sería así. Entonces, el error sería, el error, el error, si fuera precisa, obtenemos este valor, el error preciso, se sabe que es este, para que sea precisa, se dice, obtiene que es este por más 10, bueno, más o menos 10, por la raíz cuadrada de la distancia total, ¿no? Entonces, eso sería igual a 4.450 milímetros, el cual, bueno, como se observa, es menor al error calculado. Entonces, la ordinaria, ¿cómo sería? Sería el doble, ¿no? 8.9 milímetros. Y vemos que es mayor al error calculado. Entonces, el error es una nivelación, se obtiene que es una nivelación ordinaria, ¿cierto? Debido a que el error es ordinario. Ahora, en el enunciado D, si se obtuvo al menos una nivelación ordinaria, calcular las cuotas corregidas del circuito. Entonces, calculamos las cuotas del circuito, haciendo una regla de tres simple, ¿no? Para el error en C1, haciendo una distancia total, una distancia, y se da igual al error total para toda la distancia, entre toda la distancia, ¿no? Que obtuvimos que mencionamos anteriormente. Se obtiene el error, y se obtiene un valor de 0.001 metros, ¿no? Es un ajuste que se le va a aplicar a la cota en C1, ¿no? Y así es sucesivamente, ¿no es cierto? Para el caso del punto 12,2, la distancia que viene dividiendo sería 53.93, ¿no? Y el valor es igual al valor, ¿no es cierto? El valor siempre se mantiene, al que es igual. Y se calcula de esta forma los ajustes para las cuotas, ¿no? De cada punto. De esta forma. Es mecánica. Entonces, de ahí se corrige la cota, ¿no? Continuamos unas cuotas, y luego se aplica el ajuste, y tenemos las cuotas corregidas, ¿no? Para cada punto. El BME sigue siendo igual, obviamente. Por último, tenemos el enunciado E, que nos pide que a partir de los puntos C5 y C4 corregidos, se desea ubicar y calcular las cuotas de los vértices de una plazoleta, puntos 1, 2, 3 y 4, y una rampa, puntos 5, 6, 7 y 8. Entonces, nos preguntan que si la plazoleta está completamente nivelada, ¿no? Para esto, tenemos que comparar cada uno de esos vértices. Usamos que C5 y C4, la cuota de C5 y la cuota del punto C4, son estas, calculadas previamente, ¿no? Entonces, de acá nos muestran también esta tablita. A partir de C5, calculamos las... nos muestran estas lecturas, y se calculan las cuotas, ¿no? Como anteriormente. Entonces, se calcula que... esta es la presoneta, se calcula, se dice que la presoneta no está completamente nivelada, debido a que las cuotas son diferentes, ¿no? Se puede observar que en... en C4 y menos C3 es igual a menos 0.51, de igual forma también en C2 menos C1 es igual a menos 0.5, ¿no? Entonces se observa que la presoneta no está nivelada, ¿no? Que hay diferencia de cuotas, ¿no? De la misma forma también se hace para también para la... la rampa, ¿no? Sí, para la rampa, y... y de la misma forma se observa que las cuotas... Bueno, hay una diferencia de cuotas, es lo importante, ¿no? De 2.544, ¿no? Entonces, de esta forma se dice que la presoneta no está completamente nivelada. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!